Esta es una oportunidad para mejorar. Es pequeña, pero con el tiempo irá sumando. Para mejorar la productividad se realizan tareas muy importantes, como mejorar los equipamientos, organizar las herramientas o motivar a los empleados. Pero cuando estas tareas ya se han culminado, es necesario realizar un examen a fondo para encontrar las que se hayan podido pasar por alto. Como sucede con la limpieza y el secado. Cuando busca un trapo como parte de su rutina de limpieza, no está limpiando, sino interrumpiendo el trabajo. Pasar de los trapos usados a los paños de limpieza TORC y a un dispensador bien situado le ahorra un tiempo que puede utilizar en la producción. ¿Cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo dispone? Paños de limpieza TORC, siempre limpios, duraderos y listos para el trabajo. Descubra cómo los nuevos paños de limpieza TORC mejorados ayudan a los clientes a dedicar menos tiempo a la limpieza para dedicar más tiempo a la producción. Póngase en contacto con su representante TORC. Nuestra comprensión de su industria y de las tareas que necesita realizar con rapidez y confianza nos ha ayudado a convertir a TORC en la marca de higiene profesional número uno del mundo. TORC